Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy nuevamente con una nueva energía general para ti. Recuerda que estas son tiradas generales. Si el mensaje resuena contigo, quédate con él si no simplemente lo dejas pasar. O si deseas una tirada personalizada conmigo, me hablas a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi WhatsApp que siempre aparece por la pantalla del video. Ya, querido Leo, veamos qué te tiene que decir Jotarot el día de hoy. ¿Qué hay para mis signos de Leo? ¿Qué hay para mis queridos signos de Leo? No caigas en la impaciencia. Veamos Leo, se dieron vueltas las cartitas. Ya. Fíjate que siento que estás cayendo mucho en la desesperación por algo. ¿Quieres recibir respuestas rápidas? Quizás estás esperando algún dinero. Estás esperando algún tipo de comunicación. Algo que cambie, pero el Tato te dice tranquila, tranquilo. Las cosas se van a ir dando tiempo al tiempo. No te desesperes. Sé paciente contigo mismo. Hay cosas que te enteras. Siento que hay cosas que salen a la luz referido a alguien. Cuidado con personas que pueden rodearte, que no hablan mucho con verdad. Son un poquito mentirosas o manipuladoras. Cuidado Leo. Puede venir alguien a contarte algo. Siento que puede haber alguien que pueda hablarte con honestidad y como develar algunos secretos ya que puedan estar ocultos y que eso traiga algún desequilibrio en tu vida. Ojo con eso. Como que te vas a sentir muy a la defensiva. Siento que tú tienes muchas situaciones por las cuales sentirte agradecida o agradecido Leo. Pero te falta algo para culminar esa felicidad. Pero tranquilo que el sol de cierto modo va a volver a brillar para ti. Pero tienes que ser paciente. No te desesperes. Porque esta desesperación te lleva a ese desconformismo. ¿Me entiendes? Claramente has sido una persona que no lo ha pasado bien. Que se está recomponiendo de situaciones difíciles. Pero viene esta carta que te dice que se avecina algo nuevo para ti. Nuevo inicio. Nuevos comienzos. Que quizás no han sido fáciles. Claramente han sido dolorosos. Pero te van a llevar a un renacer y a un nuevo caminar. Estás en una indecisión. No sabes qué decisión tomar. Así que tienes que pensar siempre por ti. El tarot te dice que ya dejes de mirar un pasado. Ya dejes de mirar un pasado. Un pasado que no te aporta. Un pasado que no te suma. Un pasado que te ha mentido. Un pasado que te ha traicionado. Un pasado que te ha llevado a un desequilibrio. ¿Ya? Y te invita a que te enfoques en lo que tú deseas. En tus objetivos. Que trabajes, querido Leo, por tus sueños. ¿Ya? Que te esfuerces por lo que quieres lograr. Porque siento que vas a estar de aquí a un tiempo con una vitalidad muy grande. ¿Ya? Una energía muy grande. Queriendo cumplir tu objetivo. Avanzando por ello. Concretando tus cosas. Pero así te digo que tienes que tener cuidado con personas que te rodean. Y te lo dije al principio. Que no son honestas. Personas que hablan con manipulación. Con mentiras. ¿Ya? Y no es solo una. Hay más de una persona acá. Que son energías de seres humanos no muy positivos. Fíjate, Leo. Personas que puedan aprovecharse de cierto modo de ti. De manera económica. Así que cuidado con andar prestando dinero. Porque siento que son personas que no te lo van a devolver. Cuidado con personas que te manipulan. Para conseguir algo de ti. ¿Ya querido Leo? Entonces es tiempo como para que te des cuenta. Yo siento que ya tú lo has pasado mal. No quieres seguir pasándolo mal. Pero también el tarot te dice que sueltas ese pasado. Que te atormenta todavía. ¿Ya? Veamos cómo podemos complementar tu lectura. Con mi tarot de 8. El que yo utilizo para mis consejos. A ver si yo voy a otra cartita. Claramente, fíjate. Tú no lo has pasado bien. Me lo vuelven a reiterar. Vienes de una situación difícil. De mucha lucha. De mucho dolor. Te estás como recién levantando. Recomponiendo. Has vivido momentos de mucha tristeza. Pena. Angustia. Te has aislado. Ya por situaciones de un pasado. Aquí han habido personas que no han sido buenas contigo. Y ojo que pueden seguir estando. Y si no son personas nuevas. Pero ojo. No dejes que nadie más se aproveche de ti. ¿Ya? Esta situación dura. Aunque suene. A veces digo yo. Suena repetitivo. Suena un poco estúpido. Pero todo lo difícil. Lo tormentoso. Lo duro. Te lleva a un proceso de maduración. Lo que te dije acá. La muerte viene con dolor. La muerte viene con... No es fácil esta carta. Pero te lleva a una nueva versión de ti. De esta manera. Con madurez. Con otra forma de ver la vida. Con inteligencia. Entonces no te preocupes si lo has pasado mal. Porque ese dolor. Créeme que te va a llevar a una nueva forma de ver la vida. Ya querido Leo. Cuídate mucho. Te envío muchas bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.